...de armas químicas de Naciones Unidas que han estado investigando este supuesto ataque químico en Siria el mes pasado, presenten su informe al Consejo de Seguridad de Nueva York. Ya estamos en Estados Unidos con nuestra compañera de tareas, Isa García. Analizaron cada palabra, Isa, los expertos de Naciones Unidas, cada palabra que leyeron de este informe. Por ello, hasta ahora es muy importante ir a ver las repercusiones, cómo se espera la presentación de este trabajo y, además, la nación en este momento, cómo habla de esta semana de plazo para que Siria prepare su arsenal y lo ponga a disposición de las autoridades para destruirlo. A Isa García, bienvenida. Saludos, Marcela. Muy buenos días. Para ti y para toda nuestra teleaudiencia, efectivamente, el uso de armas químicas en Siria concentra la atención hoy en la sede de Naciones Unidas y Nueva York. Primero, el informe se dará a conocer al interior del Consejo de Seguridad y luego la reunión será ampliada a los 193 miembros de Naciones Unidas más tarde el día de hoy. Se dará a conocer este informe de como bien tú dices. Se analizó palabra por palabra y es el resultado de la inspección del grupo encabezado por H. Selstrom. Según se filtró, lo más probable es que se confirme que sí se usaron agentes químicos en Siria, pero no quién fue el responsable. Se trata de un presunto ataque del pasado 21 de agosto en la periferia de Damasco, lo digo para el teoreste contexto. De este ataque, Moscú acusa a los grupos armados opositores al gobierno de Bashar al-Assad, mientras que Estados Unidos dice que tiene pruebas de inteligencia y, por tanto, achaca la responsabilidad al gobierno sirio. El secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, adelantó el fin de semana que el informe va a ser abrumador, Marcela. Ese fue como lo caracterizó, abrumador, y que seguramente demostrará que fueron utilizadas estas armas químicas en ese ataque del 21 de agosto. Pero mira, Marcela, hay algo muy importante. Estas palabras de Ban Ki-moon se van a conocer justamente, y también el informe se va a conocer justamente dos días después, que Rusia y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en Ginebra para buscar una salida diplomática al conflicto en Siria. Ellos negociaron las modalidades del desmantelamiento nacional de armas químicas que está en manos del gobierno sirio. Y bueno, ahí cada parte puso sus condiciones y consideraciones acerca de cómo va a ser este desmantelamiento. Se habla de noviembre como una primera fecha para que se inspeccionen los lugares de almacenamiento y producción, Marcela. Hay varias aristas muy interesantes en todo este tema y que en estas jornadas seguramente se van a ir diluyendo, Aiza. Quiero preguntarte, en Estados Unidos, ¿qué se habla de esta postura y de este creciente lugar que gana Rusia? A raíz de este, de hecho, lo consideran ya como una victoria diplomática y se lo adjudica Rusia directamente, ayudando, por supuesto, a su pueblo amigo de Siria, Aiza. Efectivamente, los medios internacionales hablan de una victoria de Rusia, que es quien ha alcanzado, quien ha propuesto esta solución. Y bueno, los medios en Estados Unidos hablan de la postura de Estados Unidos, insisten en que ha dicho John Kelly, que ha mantenido durante todas las negociaciones de la semana pasada en Ginebra, dijo que la opción de la guerra estaba sobre la mesa. Es importante esta pregunta, Marcela, porque mientras en el mundo se habla de que la propuesta Rusia alcanzó, digamos, llegar a detener los tambores de la guerra, que ya sonaban, ya sabemos que en el Mediterráneo estaban desplazadas, y están desplazadas los equipamientos militares, los misiles, todo eso está ahí listo para una guerra. Ahora, bueno, pues, esta propuesta logró detener esos tambores de guerra que sonaron tan fuertes aquí en Estados Unidos. Aquí los medios hablan de lo que, y reproducen lo que dijo Kerry, de que si Siria no colabora con esta inspección, que habrá consecuencias. De eso se trata aquí la prensa en este país, Marcela. También antes de despedirte y aprovechando este contacto a Aiza a esta hora, quiero preguntarte qué dicen los ciudadanos, que van justamente llevando las informaciones día a día sobre lo que está ocurriendo. Creo que como nunca antes se están siguiendo de cerca un conflicto bélico, y es porque obviamente les importa su bolsillo tan deteriorado el poder adquisitivo en Estados Unidos. Aiza. Efectivamente, aquí hay una fuerte oposición a la guerra contra Siria, a una posible guerra contra Siria. Han salido los ciudadanos a las calles y también las encuestas lo evidencian. Por primera vez, Marcela, hay una oposición tan robusta a la posibilidad de una guerra, pero estamos hablando de 40 contra 60%, porque los ciudadanos están altos, están cansados de las guerras en las que ha participado y está participando todavía Estados Unidos. Y eso lo ha reconocido el propio presidente y Kerry cuando tuvo que ir al Congreso, al Capitolio, cuando trató de convencer a los congresistas de la necesidad de una guerra, y bueno, como se dice, fue por lana y salió trasquilado, porque no obtuvo ese apoyo que quería, porque aquí hay un rechazo enorme a la guerra. Los ciudadanos están altos. Han muerto muchas personas en esas guerras, en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán y en las guerras anteriores. Estamos hablando de más de una década de conflictos bélicos, Marcela, que han traído para los ciudadanos no solo pérdidas, sino también han traído muchas muertes aquí a Estados Unidos. Muchas gracias a Isa. Isa García, directamente desde la Nación Estadounidense, nos reporta hasta ahora. Muy importante detenernos aquí. Vamos a ver.